Batería, pastor, aire, aluminio, las nitras, el prensa Bueno sonido en los parlantes, con los compas y al volante Con el carro hasta el piso y con el cough detonante Con María Virra y también la billetera llena Las rodillas para el piso, para adentro y para afuera Permiso, ya llegó el dueño del par Y el que tiene la cubana, mucha creta, mucha mar Y en la fiesta no hay descanso Cuando llega el de la chaca Todo el mundo a fuego, te desperrito Placa, placa La rodilla, la rodilla, para abajo La rodilla, la rodilla, para abajo La rodilla, tía, 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 para abajo La rodilla, tía, para abajo Bueno sonido en los parlantes, con los compas y al volante Con el carro hasta el piso y con el cough detonante Con María Virra y también la billetera llena Las rodillas para el piso, para adentro y para afuera La rodilla, tía, 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 para abajo La rodilla, tía, 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 para abajo La rodilla, la rodilla, para abajo La rodilla, tía, 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 para abajo La rodilla, tía, tía, para abajo Con el sonido en los parlantes, con los compas y al volante Con el carro hasta el piso y con el cough detonante Con María Virra y también la billetera llena Las rodillas para el piso, para adentro y para afuera Venimos de abajo, nos vamos pa' arriba Que nadie no pare, que siga la gira El coco no falla, la mente trapira Somos jugadores, bancamos la gira Tocamos, metemos, metemos Tocamos, famosos, uno, dos Siempre latinamos El príncipe, con el turque Redem